Mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días otra vez. Gracias por venir a estudiar la Palabra de Dios. Recuerden, estamos estudiando el gran conflicto. Y no se olviden, mis hermanos, de compartir. Compartan con aquellos que necesitan escuchar la Palabra de Dios. Compartan con sus amigos, con sus hermanos, con sus vecinos. Compartan, mis hermanos. Vamos a hacer nuestra obra misionera. Tampoco se olviden que, si desean una copia de esta presentación, visiten EscuelaSabática2000.org. Y otra vez, compartan. Mis hermanos, hoy día vamos a estudiar el conflicto inminente. Y para estudiar, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque estamos en tu casa, listos para entrar en comunión contigo mediante el estudio de tu Palabra. Acompáñanos, Señor, que tu Espíritu Santo continúe con nosotros y que nos ayude a comprender tu Palabra. Señor, esta semana en los comentarios hemos tenido algunos pedidos especiales, pedidos de familias que necesitan tu ayuda. Ayúdales, Señor. Tú sabes, Señor, las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Bendícenos a todos. Cuídanos y sobre todo, Señor, cuida de nuestros hijos. Bendíceles y quédate con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. El conflicto inminente, el versículo de memoria, Juan 17, 17. Santificalos en la verdad, tu Palabra es verdad. En este conflicto entre Cristo y sus aliados, y Satanás y sus aliados, resalta algo que nosotros nunca debemos olvidar. Santificalos en la verdad, tu Palabra es verdad. Debemos estar firmes en la Palabra de Dios, que es la verdad. Es la única verdad que tenemos aquí en la tierra, la Palabra de Dios. Esta semana vamos a estudiar el conflicto inminente. Y mis hermanos, para el día domingo, el primer día, titula el conflicto final del Apocalipsis. Vamos a empezar con Apocalipsis 14, 7 y 9. Ahí la Palabra de Dios nos presenta. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En primer lugar, se resalta, hay que adorar al Creador, aquel que nos creó a cada uno de nosotros. Luego, ¿qué dice el versículo? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. También el enemigo pide, adoren al usurpador, adoren a Satanás. Y existen esos dos dilemas, o adoro al Creador, o adoro al usurpador. ¿Quién es digno de alabanza? ¿Quién es digno de alabanza? Miren lo que dice Apocalipsis 4, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, Dios el Creador es el único digno de recibir la adoración. Y hemos visto en lecciones pasadas que Éxodo 20, 8, 11, que está en el corazón de los mandamientos, nos pide lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado entonces nos recuerda que Dios es digno de nuestra lealtad y adoración. Es el único día de la semana que nos recuerda al Dios Creador. Y hay un pueblo que es fiel a Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo que le es fiel. Dios siempre ha tenido hijos que son fieles a él, fieles en obediencia y en fe. Miren lo que dice la hermana de White en el Conflicto de los Siglos, página 663. Mientras que la observancia del falso día de reposo domingo en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo sábado en obediencia a la ley de Dios será una evidencia de lealtad al Creador. ¿A quién vamos a adorar? ¿Adorar al Creador o adorar al usurpador? ¿A quién vamos a ser fieles? ¿Al Creador o al usurpador? Y si somos fieles al Creador y no al usurpador. Si nosotros guardamos su santo sábado, guardamos su ley completamente, ¿qué es lo que pasa con el usurpador? Miren lo que dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces al enemigo, al usurpador, a Satanás, no le gusta que guardemos su ley. Y por eso vamos al segundo día, que titula la crisis venidera. La crisis venidera, mis hermanos, como cristianos, los cristianos muchas veces han tenido problemas. Problemas ocasionados por el usurpador. Miren estos ejemplos. Segunda Timoteo 3, 12. Miren lo que dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mateo 10, 22 dice. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Primera Pedro 4, 12 dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces los cristianos frecuentemente han sido perseguidos. Y lo peor, lo peor, miren lo que pasa en Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Algunos perseguidores piensan que rinden servicio a Dios. Hasta ese punto llega Satanás a hacer pensar a algunas personas que están sirviendo a Dios. Cuando en realidad están sirviendo al enemigo, a Satanás. Pero Apocalipsis 13, 15, 17. Nos muestra quien en realidad está detrás de las persecuciones. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces la bestia va a tratar de obligar una adoración basada en doctrinas falsas. Mis queridos hermanos, hemos visto en lecciones anteriores que en la edad oscura. La bestia que simbolizaba al sistema papal había perseguido a la iglesia. Pero esa bestia sufrió una herida de muerte. Apocalipsis 13, 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia y su imagen todos trabajan para que las personas adoren al dragón y sus aliados adoren a Satanás. Pero como hemos dicho antes, hay un pueblo que se resiste a adorar a Satanás. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La victoria entonces es por la sangre del Cordero. La victoria, la adoración final a nuestro Dios radica en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él, como ha vencido a Satanás, nos va a dar el poder de adorar a nuestro Dios y vencer a Satanás. El tercer día dice, identifiquemos a la bestia primera parte. Para identificar a la bestia hay algunos versículos claves como Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la rena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces Satanás le da poder a la bestia. ¿Y de dónde sube la bestia? La bestia sube del mar. Las aguas en la Biblia, como vamos a ver luego, simbolizan muchedumbre. Pueblos. Entonces esta bestia sale de un lugar donde hay pueblos. Pero el dragón le da autoridad. Entonces Satanás da autoridad a la bestia. Como el sistema papal llegó a tener autoridad. Vamos a ir a la Roma. En Roma el año 330 después de Cristo, Constantino. El emperador Constantino cambió la capital de Roma a Bizantina. Y la llamó Nueva Roma. Posteriormente tomó el nombre de Constantinopla en honor a Constantino. Entonces el año 330 salieron de Roma. ¿Y qué sucedió en Roma? El sistema papal fue adquiriendo poder, poder, hasta que el año 476 después de Cristo. Roma se convierte en sede del papado. Y el sistema papal gana control político, militar y religioso. Satanás da autoridad a la bestia. Y vamos a ver algunas cosas que identifican al sistema papal con la bestia. Apocalipsis 13.6. Miren lo que dice. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces una de las características de esta bestia es la bestia blasfemia contra Dios. ¿Y qué es la blasfemia? ¿Qué es la blasfemia? Miren lo que dice Juan 10.33. Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces blasfemia significa un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Una persona, una entidad que se hace pasar por Dios. Otro concepto de blasfemia, Lucas 5.21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados y no solo Dios? Entonces blasfemia es un hombre o una entidad que dice tener el poder de perdonar pecados. Y efectivamente mis hermanos, hemos identificado a la bestia con el sistema papal. ¿Y qué dice el sistema papal? Miren lo que dice, sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. Blasfemia, un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Miren otra cosa que dice, el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Blasfemia, un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Entonces eso muestra que el sistema papal tiene las características de la bestia. Vamos a ver más, el cuarto día es, identifiquemos a la bestia, la segunda parte. Apocalipsis 13.5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta profecía ya la hemos estudiado. 42 meses multiplicado por 30 igual 1260 años. También están los 1260 días que significan 1260 años. Y tiempo, tiempos y la mitad del tiempo que hacen un total de 1260 años. Hemos visto que esta profecía empieza el año 538 después de Cristo. Y termina el año 1798 después de Cristo. Cuando el sistema papal tuvo el mayor poder y auge de la historia. Entonces la primera bestia es el sistema papal. Hemos visto que en 1798 el general Bertier tomó preso al papa y lo deportó. Lo que simboliza Apocalipsis 13.3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El sistema papal que ahora está aumentando poco a poco su poder. Está también exhortando a que las personas tengan una falsa adoración en el día domingo. Miren lo que dijo el papa Benedicto. El domingo es el día del señor y de los hombres. Un día en el que todos deben poder ser libres. Libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo defendemos la libertad humana. Entonces el sistema papal está tratando de que toda la tierra le siga. Que toda la tierra adore en un día falso. Pero miren lo que dice la hermana de White en el conflicto de los siglos. Página 649. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden. Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción. Las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina. Predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles. Porque fueron instituidas por Dios en las asambleas legislativas y en las cortes de justicia. Se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Mis queridos hermanos. Oh adoramos al Dios verdadero en el día sábado. Su día de reposo. Oh adoramos a la bestia en el día domingo. El día falso creado por el ser humano. El quinto día nos dice la bestia que sube de la tierra. Va a haber otra bestia que sube de la tierra. Y es increíble como la Biblia muestra el surgimiento de un poder mundial. Miren lo que dice Apocalipsis 13, 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde subía esta bestia de la tierra? La primera bestia. ¿De dónde subió del mar? ¿Cuál bestia? Esta bestia de Apocalipsis 13, 5. También se le dio autoridad que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esa bestia salió de dónde? Miren lo que dice Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La primera bestia salió de un lugar donde había pueblos. Pero esta nueva bestia sale de la tierra, un lugar que está deshabitado, que no tiene grandes ciudades, grandes pueblos. Los eruditos bíblicos han identificado a esta bestia como a los Estados Unidos. ¿Por qué? Algunas cosas importantes. En 1776 es la independencia de los Estados Unidos, cerca a 1798. Luego, en 1789 se promulga la constitución de los Estados Unidos. Y poco a poco fue adquiriendo poder, poder y poder, hasta que después del siglo XIX se constituyó como la primera potencia mundial. Imagínense cómo, cómo la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Y esta nación nació con dos características importantes. Y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Dos cuernos semejantes a un cordero. Estados Unidos nació con la libertad política y libertad religiosa. Así nació Estados Unidos. Entonces la segunda bestia es los Estados Unidos. Pero esta bestia tenía que jugar un papel importante y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Abandona sus principios de libertad religiosa y hace que adoren a la bestia. ¿Cómo? Miren lo que dice Apocalipsis 13, 14, 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estados Unidos hace una imagen de la bestia. La unión de la iglesia y del Estado. Ellos nacieron con libertad política y libertad religiosa. Y ahora estas dos fuerzas políticas y religiosas se unen. ¿Y qué pasa? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Miren lo que dice la hermana de Juárez en el conflicto de los siglos, página 649. Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia. Pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir esto obra por medio de las autoridades religiosas y seculares. Y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Pero como ya hemos visto, Apocalipsis 14, 12, hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces van a tratar para que este pueblo, para que los que guardan los mandamientos de Dios, sufran penalidades. Pero miren lo que dice la hermana de Juárez. Para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter. El gobierno y los propósitos divinos. Y únicamente se obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia, podrán resistir en el último gran conflicto. Mis queridos hermanos, aquí está la verdad, solamente en la Biblia. Jesús dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Debemos estudiar la Biblia, debemos obedecer solo lo que dice la Biblia. Que Dios nos ayude mis hermanos a estudiar su Santa Biblia, para que nosotros podamos ser fieles a nuestro Creador. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide mis hermanos. Que Dios nos cuide mis hermanos. Que Dios nos cuide mis hermanos.